Buenos días, queridos niños y niñas del cuarto grado de primaria. Sean ustedes bienvenidos a su clase virtual. La que le habla es su profesora Gloria. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a realizar temas, signos lingüísticos de la palabra. Y empezamos. A ver. La palabra es un conjunto de sonidos que le damos un significado. Es un conjunto de sonidos, ¿no? La palabra se va a dividir en dos partes. El significante y el significado. ¿Qué viene a ser el significante? El significante es el nombre de las cosas. Es decir, el sonido que tiene la palabra. ¿Y qué es el significado? Es la idea que transmite el significante. Es la idea que va a transmitir el significante. Ahora, chicos, en la página 112, a ver, van a desarrollar la tarea que tienen. Verificando lo que hemos aprendido. A ver, dice, de acuerdo con el significado, encuentra los significantes en la siguiente sopa de letras. Continuamos. Continuamos. Dice, eso se los dejo para ustedes. Dice ahora, dos. Suspensión de clase para descansar o jugar. ¿Qué es? Recreo. Comida del mediodía, almuerzo. Ejercicio que se encarga al alumno, tarea. Sala donde se exhiben películas, cine. Dispositivo electrónico para jugar en un televisor o computadora. Video o juegos. Recipiente que contiene el café, taza. Ahora, ¿sí? Entendieron esto, ¿no es cierto? Ahora, dice, relaciona cada significante con su significado. A ver, acá dice, sistema solar. Su centro es el sol. La luna es un satélite. Marte es un planeta. Meteorito es un fragmento sólido del espacio. Acá, meteorito. Telescopio es un instrumento que permite ver una imagen lejana. Muy bien, chicos. Eso es lo que van a trabajar. Ahora, en la siguiente página, dice, reconoce el significante y el significado de cada dibujo. O sea, ustedes por cada significante van a poner qué cosa es y su definición. Acá, por ejemplo, en Machu Picchu, ustedes van a poner su significado. ¿Qué significa? Acá vemos también significante, que es una torta. ¿Qué significa? Acá vemos una carta, su significado. Acá vemos una flor, una rosa, su significado. ¿Sí? Eso es lo que van a trabajar ustedes. Ahora, dice acá, ordena las palabras para encontrar los significantes escondidos. Acá está la palabra alcachofa. Acá dice escualo marino. Acá es tiburón. Planta que da el pimentón. Es pimiento. Listo. Listo. Yo les voy a, estoy indicando lo que ustedes van a hacer. Seguimos acá. Acá hay que completar, hay que completar la oración con los significantes. Dice, mi papá es alérgico y por eso usa un jabón sin olor. A caballo regalado no se le mira los dientes. Entonces, el teléfono sonó antes que el despertador. ¿Sí? La profesora me dijo que usara un lapicero de punta fina. El sol quemó demasiado mi piel. Nosotros compraremos un regalo para el cumpleaños de Pedro. Muy bien. Ahora ustedes, ¿qué van a seguir? A ver, vamos a ver qué van a seguir. Acá han entendido entonces. Acá. Creando un significado en forma de adivinanza para cada significante. O sea, ustedes tienen que hacer como una descripción, ¿sí? Una descripción del plátano, supongamos, ¿no? Y ustedes tienen que decir, supongamos, es color amarillo, es rico en potasio, es rico, entonces ustedes tienen que hacer como una descripción para ver su significante. Muy bien. Dice, señala el significado que ha utilizado a cada significado, perdón, a cada significante resaltando. El Papa Francisco vive en el Vaticano, entonces voy a poner la respuesta que tenga, ¿no? Que sea acorde con lo que yo estoy diciendo. Persona que me dio la vida, autoridad de la iglesia o tubérculo comestible. ¿Qué cosa es? Si es Papa, no estoy hablando de un tubérculo, ¿no es cierto? Estoy hablando de una autoridad de la iglesia. Eso es lo que tienen que realizar, chicos, la tarea para su casa, entonces. Muchísimas gracias por su atención.